En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación que una vez más acudáis a esta sala de comisiones para las ruedas de prensa. El motivo de la rueda de prensa de hoy, que me acompaña Trinidad Moyano, compañera y portavoz del Partido Socialista, es para hacer una pequeña valoración de cómo transcurrió el último pleno, el pleno del mes de octubre. Se puede calificar este pleno, pues, como algunos dirían, entrecomillado, de algún espectáculo que no debería dar lugar, pero que es así. Un pleno tenso por algunos comentarios, algunos comportamientos de algunos miembros de la oposición. Se comentaron varios puntos y uno de ellos, lógicamente, uno de los puntos que se trataron, o en los ruegos y preguntas, mejor dicho, fue un ruego de un concejal del Partido Popular, de Marcelino Montero, que preguntaba sobre la falta de pago de alguna factura a algún proveedor que, bueno, pues, que se debería de haber pagado, según él, con anterioridad. Fue una pregunta que fue correctamente contestada por nuestro compañero del Partido Socialista, Juan Luis Íñeguer, concejal de Hacienda, pero que, bueno, pues, causó un poco de nerviosismo en la bancada del Partido Popular y, concretamente, por el concejal que hizo ese ruego, esa pregunta. Yo creo que la contestación fue correcta, la contestación fue acertada, el decir que, bueno, que, lógicamente, es interés del equipo de Gobierno de ir pagando las facturas que estén pendientes de pago, lógicamente, como no puede ser de otra manera, pero que es cierto, primero, que tenemos otras, algunas veces, alguna prioridad, como es el pago de las nóminas, que eso es esencial, y también que, en un momento determinado, pues, se intentó solucionar de alguna manera o paliar la situación de crisis o la situación económica que tiene el Ayuntamiento de Villarroble, una situación complicada, con una solicitud que se puso sobre la mesa por parte del equipo de Gobierno de solicitar dos millones y medio de euros al Ministerio y que, pues, no fue aprobado precisamente porque el Partido Popular no votó a favor de esa propuesta, con lo cual, es cuanto poco paradójico que ahora, precisamente, sea un miembro del Partido Popular el que haga la pregunta o el ruego de por qué, pues, hay algunas facturas que aún están pendientes de pago. Cuando, si ellos hubieran votado a favor de esa propuesta de solicitar dos millones y medio de euros al Ministerio, pues, lógicamente, la situación económica del Ayuntamiento estaría más aliviada y, bueno, pues, lógicamente podríamos hacer frente de una forma más fluida al pago de esas facturas que, lógicamente, se van a pagar, pero que hay que tener en cuenta, pues, la situación económica con que nos encontramos. Como digo, pues, causó algo de nerviosismo en la bancada del Partido Popular, que no entendemos porque, bueno, por el salón de plenos y los puntos que se llevan son para debatir y para hacer una política constructiva que, bueno, pues, es algo que quizá faltó en el pleno, en el último pleno del mes de octubre. Luego, por parte también del portavoz de Se Puede Villarrobledo, de Mario, pues, ante el ruego del pago de las subvenciones del carnaval, pues, no solamente rogó que se pagaran, cosa que, bueno, el propio alcalde, pues, comentó que, lógicamente, que había que abonarlas y que estaban, pues, también como algo prioritario para nosotros, al igual que otros pagos que tenemos que hacer. El propio alcalde mencionó las subvenciones de las asociaciones de autoayuda o de los clubes deportivos, que también lo tenemos sobre la mesa como pendiente de pago y que, en cuanto se pueda, se va a pagar. Pero creo que fue de poca talla política el querer condicionar o amenazar, más bien, con el que no se va a sentar con el equipo de gobierno a elaborar unos presupuestos que, de hecho, ya se están empezando a elaborar, los presupuestos del 2017, como no puede ser de otra manera, y hizo como una amenaza de que no se iba a sentar con el equipo de gobierno hasta que no se pagaran esas subvenciones. Entendemos que las subvenciones hay que pagarlas, aunque también es cierto que, referentes a las subvenciones del carnaval, como muy bien dijo mi compañera Trini, sí que se pagaron a los colegios, pero, bueno, que sí que es cierto que esa parte, pues, hay que pagarlas. Y el equipo de gobierno, lógicamente, está sensibilizado con ese tema y lo vamos a hacer lo antes posible, pero nos parece de poca talla política el amenazar o el condicionar la aprobación de o sentarse a estudiar o a cuadrar o coordinar unos presupuestos simplemente por el que no se hayan pagado esas subvenciones. Entendemos que, por responsabilidad política, no es de recibo la amenaza que he visto en el Pleno y, de hecho, pues, nuestro alcalde, pues, como corresponde, él le tendió la mano y dijo que seguiría contando con él para la elaboración y de estos presupuestos del 2017. También salió en el Pleno, que yo creo que fue lo que quizá, pues, más alboroto produjo, pues, un ruego, una pregunta también del portavoz de Sipo de Villarrobledo sobre un incidente que ocurrió en este verano, en el mes de agosto, pues, un incendio y que, bueno, pues, que según, o sea, preguntó Mario de la Osa que se recabaran los informes pertinentes. Nuestro alcalde intentó leer, y digo intentó porque por la garabía que se creó en la bancada del Partido Popular no lo consiguió, intentó leer esos informes de las autoridades que los había recabado, pero fue imposible. Yo la pregunta que haría es qué alcalde sería si él no se hubiera preocupado de ver qué había pasado en un incidente del pueblo donde él está gobernando. Es lógico que él, como alcalde de Villarrobledo, ante un incidente que ocurre, pues, se preocupe por ver qué ha pasado y por recabar los informes pertinentes de las autoridades pertinentes, lo cual hizo de forma correcta, ordenada y, bueno, pues, como reglamentariamente lo tiene que hacer. Esto no gustó para nada dentro de la bancada del Partido Popular. No vamos a decir que pidieron explicaciones, gritaron, más bien, gritaron que pusiera orden el secretario y, bueno, pues, elevaron de una manera el tono que, al final, la lectura de estos informes fue prácticamente imposible. Incluso, pues, se produjo la salida única de uno de los concejales del Partido Popular, que luego, pues, regresó. Entendemos que hay que tener más talla política a la hora de debatir los distintos puntos del Pleno y a la hora de gestionar o de hacer una política de oposición. Y, bueno, pues, lo que vimos en el último Pleno, más que esto, fueron insultos, gritos y algarabía que entendemos que para nada debe ser lo que al final quede en un Pleno que, bueno, pues, que dirige un ayuntamiento como es el ayuntamiento de nuestro pueblo de Villarroledo. Os dejo ahora con mi compañera Trinidad Moyano, portadora del Partido Socialista. Muchas gracias, Rosa. Bueno, la verdad es que Rosa ya lo ha explicado bastante bien. Y yo creo que también los ciudadanos de Villarroledo, pues, si han visto el Pleno a través de Canal 4, de Televisión, se dieron una idea. Profundizando ya más en los asuntos que se trataron en ese Pleno, bueno, pues, uno de los asuntos fue simplemente la composición nueva del Grupo Municipal Socialista, ya que, bueno, pues, ahora hay un concejal más escrito, que es el señor Juan Santos. Con respecto a este punto, yo simplemente voy a, pues, me voy a remitir a lo que ya la Ejecutiva Local del Partido Socialista ha hecho a través de un comunicado. Quiero recordar que la Ejecutiva Local del Partido Socialista está compuesta por 30 personas y que, bueno, pues, que ese comunicado fue votado por unanimidad. Y es que, bueno, pues, el Partido Socialista no aguanta chantajes de ningún tipo. Nosotros ya, previamente, el alcalde había quitado algunas competencias al señor Santos, fundamentalmente porque su actitud no nos gustaba y tampoco el trabajo realizado a lo largo de estos años, de este último año. Él decidió pasarse al Grupo no adscrito y, por supuesto, en el Partido Socialista, cuando hay un concejal no adscrito, no puede formar parte del Grupo Municipal Socialista. El Partido Socialista no aguanta ningún tipo de chantajes ni ningún tipo de amenazas y así lo demostró en el Pleno. También dimitió una de nuestras concejalas, Cristina. Ella ha explicado hasta la saciedad las razones que le han llevado a dimitir. Yo ya no voy a entrar más en ellas, pero que sí por parte de algún grupo político y por parte de algún portavoz ha intentado utilizar esta dimisión para atacar al Grupo Municipal Socialista. Cristina lo ha explicado por activa y por pasiva. Decía el señor de la Osa que el Partido Socialista ha perdido un importante efectivo. El Partido Socialista no ha perdido nada, porque Cristina no forma parte del Grupo Municipal Socialista, pero sigue siendo miembro del Partido Socialista, sigue siendo miembro de la ejecutiva local del Partido Socialista y sigue siendo una persona que va a trabajar por y para su partido, que es el Partido Socialista, como así ella misma lo ha expresado en multitud de ocasiones. Es una decisión personal muy consensuada y desde aquí, como compañera y como amiga, y algo más que amiga, pues simplemente que le vaya bien y tampoco es que la voy a ver continuamente en las reuniones del Partido Socialista, aquí trabajando por y para el Partido Socialista. También otro de los puntos que se llevó fue aplicar la ley de memoria histórica en la pedanía de Peñas, porque había una avenida que estaba incumpliendo esa ley de memoria histórica, se llamaba Avenida del Generalísimo. Nosotros llevamos esta propuesta a una comisión donde el señor de la Osa votó curiosamente a favor, sin hacer, además, ningún tipo de pregunta. En ningún momento el señor de la Osa se preocupó por cuál era la opinión de los vecinos. Además, pareció encantado con esta propuesta. Sin embargo, pasada esa comisión y en el pleno, el señor de la Osa cambió un poco su actitud y nos echaba por cara a una serie de cosas que es que él mismo no ha hecho. Es decir, él tampoco había hablado con los vecinos hasta un día antes del pleno. Él tampoco presentó esta propuesta. Yo quiero recordarle al señor de la Osa que las propuestas no solamente las presenta el equipo de gobierno. Es decir, las propuestas las puede presentar cualquier miembro de la oposición también. Y él en ningún momento presentó esta propuesta como miembro de la oposición para que se le cambiase esta calle. Se sumó también a las tesis del señor Bernardo Ortega, que ahora es el adalí de la participación ciudadana. Cuando él ha votado continuamente en contra de la participación ciudadana, nos echaba en cara que no habíamos consultado a los vecinos. Cuando es curioso, en el 2014, el señor Valentín Bueno llevó a pleno dos propuestas para cambiar dos calles de la localidad de Villarroledo, la avenida del Oeste y la avenida de Barrás. Y que yo sepa, no hizo ninguna consulta a los vecinos, ni a los vecinos del barrio, ni a los vecinos de la avenida del Oeste, ni a los vecinos de la avenida de Barrás. Esa propuesta, que no se consultó ni fue consensuada con los vecinos, fue aprobada por unanimidad por el pleno. En ese caso, el Partido Socialista se puso a favor porque creía que era una buena propuesta. Porque, en el fondo, lo dije en el pleno, somos los representantes municipales los que los ciudadanos nos han elegido para llevar a cabo este tipo de medidas. Aún así, nosotros no tenemos ningún problema en consultar con los vecinos, esa calle se tiene que cambiar. Pero lo que no aceptamos es ninguna elección del señor Ortega de participación ciudadana, cuando él no cree en la participación ciudadana. Y cuando él ha llevado su equipo propuestas en este sentido, que afectaban a calles muy importantes de Villarrobledo, y en ningún momento contó con los ciudadanos. También nos hacía el señor Ortega una aritmética, una suma de combinaciones, decía, de sumas y restas. Porque decía que ahora ya no tenemos la mayoría en el pleno. Nosotros nunca hemos tenido la mayoría en el pleno. Tal vez el señor Ortega no sabe, después de quince meses, que llevamos quince meses gobernando en minoría, llegando a acuerdos, pactando. Nunca hemos tenido la mayoría en el pleno. Por tanto, esta situación no nos coge para nada de nuevas. Pero nos hacía una suma y restas. Y se le olvidó la más importante. La más importante era la resta de diez concejales del Partido Popular, que nunca suman, siempre restan. Y restan para aprobar unos presupuestos que llevan implícito un plan de empleo para discapacitados. Restan para aprobar unos presupuestos que llevan la construcción de un comedor escolar. Restan para aprobar unos presupuestos que llevan ayudas para comprar libros para aquellas familias que no puedan. Restan para aprobar unos presupuestos que llevan 161 personas para que trabajen en un plan de empleo. Restan para aprobar unos presupuestos que llevan ayudas o subvenciones a las asociaciones de distinta índole, culturales, movimientos asociativos, deportivos. Ellos solo restan. Ellos solo restan. Esa pequeña combinación aritmética al señor Bernardo se le olvidó. Y para que quede bien claro al resto de portavoces, al Partido Socialista, no le importa gobernar en minoría. Lo llevamos haciendo quince meses, llegando a acuerdos. Por tanto, tal vez es que él solamente esté acostumbrado cuando gobernaba en mayoría, con su socio de gobierno, CIBI. Nosotros no tenemos socio de gobierno. Pero de todo esto que pasó –y lo ha dicho muy bien mi compañera, primera teniente de alcalde–, lo más llamativo y lo más vergonzoso, y lo digo así, la palabra vergonzoso, es la actitud que tuvo el Partido Popular en el Pleno. Ya nos tenían acostumbrados en plenos atrás a continuas interrupciones, a no dejarnos hablar en nuestro turno de palabra, a recibir algún insulto que otro. Pero lo del pasado pleno yo creo que ya pasaron el límite de lo tolerable. Con insultos continuos. Puedo decir la salta de insultos que el señor alcalde recibió. Desde sinvergüenza, chulo, prepotente, por citar alguno, marioneta… Bueno, eso es una salta de insultos que lleva recibiendo el alcalde. Yo le pediría, porque además lo escuché de primera persona y varias veces, al señor Marcelino, que le dijo en varias ocasiones al señor alcalde, sinvergüenza, que por favor rectificase esas palabras, que las rectificase. Pero además de insultos, de interrupciones, de no dejarte, bueno, pues hablar, de coger la palabra, yo creo que los concejales del Grupo Socialista están dando un claro ejemplo de educación, hablando únicamente cuando les corresponde y cuando es su turno de palabra, sin interrupciones. Y mira que es que escuchamos cosas. Y a veces no es sencillo, porque ante todo somos personas, y a veces no es sencillo escuchar un insulto y tener que callarte. Pero ninguno de nosotros interrumpe a ningún miembro o a ningún portavoz cuando está en el turno de su palabra. Yo misma, al contestar una pregunta, tuve que esperar en varias ocasiones a que el señor Ortega me permitiese hablar. Esa actitud es vergonzosa y de verdad que no se lo merecen los ciudadanos de Villarroble, independientemente de a quién hayan votado. Porque es cierto que en un pleno el debate puede ser acalorado. Eso entra dentro de lo normal. Estamos debatiendo ideas, estamos debatiendo formas de trabajo. Y eso es normal, que el debate sea acalorado. Pero siempre dentro del respeto. Por supuesto, sin insultar a nadie ni faltarle… O sea, necesitar el insulto y la descalificación. Porque cuando no se tienen argumentos, y yo creo que el Partido Popular se ha quedado sin ellos, es muy fácil recurrir al insulto. Es muy fácil, y lo he dicho muchas veces, recurrir a esa política barriobajera, a esa política de subsuelo y de basura que también conoce el señor Ortega. Nosotros nunca vamos a entrar en ese terreno, en esa política sucia. No vamos a entrar. Pero sí que pedimos respeto, primero, a los ciudadanos y, segundo, a ese pleno donde estamos representados todos los ciudadanos. También me es muy curioso algunas declaraciones del señor de la Osa, cuando, bueno, pues habla del concejal más escrito y habla de que, bueno, un poco que nos hemos quedado en minoría, que, bueno, pues que hemos perdido también el rumbo. El señor de la Osa, si no me confundo y creo que no me confunden los datos, fue el primero que pidió la dimisión del señor Juan Santos. Fue el primero que dijo que debía dimitir, según entendía él, por una gestión en festejos que no era la adecuada. Por tanto, bueno, pues el señor de la Osa, ahora que el partido que está, que el señor Juan Santos pertenece, es un concejal, no ha escrito y no pertenece al Partido Popular y, por tanto, al equipo de gobierno, ya puesto que él mismo ha pedido su dimisión, debería estar satisfecho. También quiero, bueno, pues, aparte del pleno, decirle a los portavoces de los distintos partidos políticos y que tan preocupados están por cuál es el estado del Partido Socialista de Villarrobledo y del Grupo Municipal Socialista. En cuanto al Partido Socialista, goza de una estupenda salud, tiene una ejecutiva formada por 30 personas, una asamblea muy numerosa. Además, podemos decir que hemos aumentado notablemente nuestro número de afiliados, nos hemos convertido en la segunda, en cuanto a afiliados, la segunda agrupación de la provincia después de la de Albacete. O sea, que goza de una estupenda salud y que a veces las dimisiones es algo natural. Es decir, es que como ellos no están acostumbrados a dimitir, es decir, las dimisiones es algo natural cuando una persona toma otro camino y lo decide libremente. Claro, ellos es que no dimiten, ellos no entienden esa lección. No dimiten ni por motivos personales, porque puedan tomar otra opción en la vida, ni siquiera dimiten cuando los motivos son un poquito más graves. Y en cuanto al Grupo Municipal Socialista, también goza de una estupenda salud. Es cierto que tenemos una concejal, Cristina, que sigue trabajando con nosotros y que pertenece al Partido Socialista, que ya no sea concejala, pero en el próximo pleno seguramente va a tomar posesión la siguiente en la lista, que es Karin Martínez, que es una persona con una valía, bueno, pues yo creo que mucha gente la conoce, además tiene mucha capacidad, ha trabajado ya y tiene, bueno, pues también… Además, es una persona que pertenece al Partido Socialista durante muchos años, que siempre está trabajando por el Partido Socialista y que cuando ha tenido cargos de responsabilidad ha trabajado también y seguirá trabajando por su pueblo. Y ya por último, ya para finalizar, quiero referirme al espectáculo lamentable que dio el Partido Popular cuando, bueno, pues se contestó o el alcalde intentó contestar a una pregunta del señor de la Osa sobre un incendio y el alcalde, bueno, pues dice que tenía los informes, informes que tenía del SEPE y también de la Guardia Civil, pedidor de forma reglamentaria. Bueno, pues aquí ya perdieron totalmente los nervios, perdieron los estribos la señora Amalia Gutiérrez, el señor Bernardo, el señor Bernardo Ortega, el señor también Marcelino, que se salió, y también la señora Ana Hernán, que realmente esta señora a mí me sorprende como una concejala nueva, llegada hace apenas un año y medio, que tiene que venir con otras ideas y seguir otra línea. Bueno, pues sigue la misma línea de crispación que las personas que he citado anteriormente. Bueno, pues el alcalde intentó contestar a esta pregunta y ellos perdieron totalmente los nervios. Yo creo que es evidente y los ciudadanos de Villarroledo entenderán perfectamente por qué perdieron los nervios. Yo como ciudadana no tenía nada de ese informe, porque no tuve nada que ver con los hechos. Quizá si hubiese tenido algo que ver con los hechos, sí que hubiese intentado que ese informe no se leyese y no saliese a la luz. La persona que está tranquila, pues por supuesto le da igual que se lea un informe de los bomberos o que se lea un informe de la Guardia Civil. Yo creo que ellos mismos se delataron, no lo sé. Entiendo que se se pusieron tan nerviosos, impidiendo al alcalde leer esos informes, pero que no se preocupen, que irán en el próximo pleno y se leerán esos informes, será, digo yo, porque tienen algo que ocultar, porque si no, realmente no lo entiendo. Y luego ya lo que me pareció lo más grave de todo, y digo grave de todo, es cuando el señor Bernardo Ortega, en una alarde, no sé muy bien de qué, intentó quitarle las competencias al alcalde y le dijo al secretario de este ayuntamiento, textualmente, que tomara las riendas del pleno. Yo no sé si es que el señor Bernardo Ortega, después de ella que lleva cinco años en política, aquí como concejal, aún no se conoce el reglamento, aún no se conoce que el que dirige el pleno es el señor alcalde, que el secretario es un funcionario público, un featario, pero nada más. Es decir, aquí el que dirige el pleno es el señor alcalde, le guste o no al señor Ortega. Y hasta en eso faltaron al respeto al señor alcalde. Por tanto, no sé si esta va a ser la tónica de los plenos, pero si esa es la tónica que va a seguir el Partido Popular me da mucha pena y mucha tristeza. Y desde el Grupo Municipal Socialista no vamos a caer en ese terreno, en ese terreno de la descalificación, del insulto, en ese barro que también se mueven algunos miembros, y digo algunos miembros porque no todos, del Partido Popular. Y luego, ya por último, el señor Valentín Bueno Vargas, que es la persona que se presentó a esta alcaldía, una persona que ha sido alcalde y que ha tenido un cargo institucional muy importante en este pueblo durante cuatro años. Es muy triste verlo como, en vez de intentar poner paz entre los miembros de su grupo, mirarse al techo, a lo que ya nos tiene acostumbrados, como si aquí él no estuviera y como si la cosa no fuera, la fuera con él. La verdad es que es verdaderamente lamentable. Y no sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, como portavoz y también como secretaria de organización del Partido Socialista. Lo he explicado un poco antes, es decir, las remisiones, cuando se producen de forma natural, por motivos personales o por cualquier otro motivo, no pasa nada. La señora Cristina ha tomado una decisión personal, pero Cristina en ningún momento ha abandonado el Partido Socialista. Es decir, Cristina forma parte de la ejecutiva. De hecho, es una ejecutiva bastante unida. Una persona que está trabajando, trabaja también porque ese es su carácter desde juventudes socialistas. Quiero decir que la ejecutiva del Partido Socialista está formada por treinta personas y no ha habido ni una sola dimisión en esa ejecutiva. Que los acuerdos se toman por unanimidad. Una persona que no tuviera liderazgo político, pues en su ejecutiva los acuerdos, por supuesto, no se tomarían por unanimidad. Es una decisión personal. En cuanto al señor Carlos, que también es secretario general de Juventudes, es otra decisión personal. Carlos ha dimitido como secretario general, pero él sigue perteneciendo al partido y ahora trabajará desde otra línea. Nosotros las dimisiones, cuando son por motivos personales o incluso Carlos lo ha manifestado también en su comunicado, es un desacuerdo no con el Partido Socialista de Villarrobedo, sino por una actuación que no nos compete a nosotros, que es del Partido Socialista a nivel nacional, pues no tenemos nada que decir. Es decir, son decisiones personales que respetamos y no tenemos nada que decir, porque además son personas que forman parte de nuestro partido y que están trabajando a día de hoy y seguirán trabajando en nuestro partido. Por tanto, y lo he dicho antes, aquellos que están tan preocupados por nuestra situación, pues que dejen de preocuparse por nuestro barco, dicen que es liderar el barco, porque el Partido Socialista tiene cantera y tiene buena cantera. De hecho, ahora va a tomar posesión en el próximo pleno la siguiente de la lista. ¿No? Caridad Martínez Parra, nosotros no hemos tenido que saltarnos tres o cuatro de la lista. No, no, la siguiente. El señor Bernardo Ortega, yo le recuerdo que en la legislatura pasada le dimitieron dos concejales, dos. Y nosotros, bueno, pues ellos dijeron cuáles son sus razones y nosotros como grupo las respetamos, porque las decisiones personales de una persona nadie se puede meter. A ver, si me equivoco, no tomaron el acta de concejal los siguientes, tuvo que buscar un poco más allá, tuvo que saltarse unos cuantos puestos, ¿no? No es ese nuestro caso. Por tanto, el Partido Socialista, tanto a nivel municipal, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Villarrolero. Los concejales que ahora formamos parte del Grupo Socialista y la próxima concejala, que tomará en el próximo pleno, nosotros estamos trabajando bien. No nos importa que estemos en minoría. De hecho, estamos acostumbrados a trabajar ya quince meses en minoría y, claro, es que es un reto para nosotros. Es decir, cuando se gobierna en mayoría, pues es muy sencillo. Si pasas por el rodillo y te da igual lo que digan los demás, es mucho más sencillo. Pero los acuerdos que nosotros estamos llegando a alcanzar, los acuerdos en un presupuesto, en las ordenanzas, pues significa que vamos en la buena dirección, en la dirección del diálogo. ¿Por qué es lo que han querido los ciudadanos? Si los ciudadanos hubieran querido que hubiéramos gobernado en mayoría, pues nos hubieran dado la mayoría, pero no ha sido así, no se la han dado a nadie en este ayuntamiento. Por tanto, tenemos que establecer acuerdos. Yo sé que el señor Ortega de esto no entiende, no entiende y le cuesta mucho. Le cuesta mucho entender lo que se puede llegar a gobernar hablando con los demás y mostrando cada uno, bueno, pues cuál es su programa. Por tanto, el Partido Socialista, y le digo en los dos ámbitos, a nivel del Grupo Municipal Socialista, los compañeros que lo formamos, estamos trabajando bien y estamos trabajando unidos. Y a nivel del Partido Socialista,